bienvenidos en este hermoso día juntos realicemos esta oración a la divina misericordia para que tenga compasión de nosotros y de todos aquellos que no creen y no esperan y podamos así alcanzar la gracia y dicha de dios padre en todos los órdenes de nuestra vida oremos con un corazón que se deleita ante las palabras que aclaman la presencia del señor oremos con fe dios de gran generosidad bondad infinita y eterna desde el abismo de nuestro batimiento imploramos por tu gran y divina misericordia por tu compasión y aclamamos por tu soberana presencia en nuestras vidas padre bondad pura infinita que escapa de nuestra comprensión que conoces todas nuestras miserias y sabes que con nuestras fuerzas no podemos elevarnos a ti te imploramos que nos sumerjas en el mar de tu divina misericordia que nos alcance y nos colme para amarte comprenderte y así algún día alcanzarte dios de benevolencia no deseches esta humilde oración que hacemos de este exilio terrenal aumenta tu clemencia en nosotros para que podamos fielmente cumplir con tu santa voluntad a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la muerte todopoderoso cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tiene límites míranos con tu dulce mirada de padre y otórganos tu compasión en nuestros corazones desvalidos e inquietos para que en nuestras grandes ansiedades no desesperemos sino que siempre con gran confianza reposemos en tu santa voluntad misericordiosísimo jesús que eres la luz del mundo entero acogen la morada de tu amable corazón a las almas de quienes no creen de quienes pecamos y por sobre todo de aquellos que aún no te conocen. Que los rayos de tu gracia nos iluminen para que todos juntos glorifiquemos los prodigios de tu misericordia y no nos dejes salir de la morada de tu venerable corazón. Que la luz de tu amor ilumine las tinieblas de nuestras almas. Haz que te conozcamos y glorifiquemos tu santo nombre. Atráenos al fuego de tu clamor para que podamos creer, confiar y en ti esperar. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros, traigan a esta tierra su poder y magnificencia. Que su conmiseración penetre cada alma de esta tierra. Que nos convirtamos en seres que aman y que buscan la verdad. Que los ángeles, arcángeles, santos y serafines canten alabanzas en tu nombre y nos enseñen a ser humildes devotos de tu majestad. Que nos iluminen el camino para llegar a ti, Señor. Que podamos con su ayuda ser hombres y mujeres de bien, colmados de esperanza y confianza. Dios, hoy decidimos recibir tu divina misericordia que llegue a todos y a cada uno de los seres de esta tierra. Bendito seas Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito seas Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu dilectísimo Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que surgiste del corazón de Jesús como manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias hermosa comunidad, por compartir un día más este camino de fe y esperanza. En este día tan importante para nosotros los cristianos, recuerda que puedes compartir esta oración con las personas que necesitan de Dios. Que Dios te bendiga.